Tiene alma caribeña porque nació en Cuba. Está en un lugar en estos momentos que cuando empieza a nevar, sigue nevando por los siguientes nueve meses y medio. Está en Reyhavik, que es la capital de Islandia. Un lugar famoso, entre otras cosas, por sus volcanes de cúpulas heladas y porque da una oportunidad que el señor Orlando Luis Pardo ha decidido tomar y es refugiarse allí. Este es un programa llamado de Ciudades de Refugio y Orlando, que ha estado con nosotros aquí en el estudio, que es escritor, fotógrafo, por cierto, graduado de bioquímica de la Universidad de La Habana, vivía en Estados Unidos y decidió aceptar esta oferta. Señor, bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro. Poco más de la medianoche allí comienza una nueva jornada. Orlando, nos rascamos la cabeza no porque nos pique, sino porque estamos muy sorprendidos. ¿Por qué esa decisión? Mira, el programa Icon de Ciudades de Refugio en Europa ofrece becas de hasta un año, dos años, tres años, independencia a escritores que no puedan publicar en su propio país, que hayan sido censurados, no solamente para que puedan terminar su obra literaria, como es mi caso, quiero terminar mi novela y mi libro de columnas de opinión, pero también para que podamos impactar en las instituciones democráticas y políticas, políticas sociales, también culturales de toda Europa y podamos colocar allí la voz que no podemos hacer en nuestro país. O sea, que quiero seguir trabajando por Cuba ahora desde la Comunidad Europea y las instituciones europeas, sobre todo las que tienen que ver con el tema de derechos humanos. Pero estabas teniendo un impacto considerable con una serie de conferencias en Estados Unidos. ¿Por qué abandonar esa relativa comodidad? O tal vez, puede ser incluso, fuera diferente en términos de lo que es este áspero mercado laboral y entonces ir a un lugar tan remoto en el que vas a estar, como quien dice, súper aislado. Esta conferencia está teniendo lugar desde ese lugar remoto, Pedro, y ya nada, todo queda a un clic de distancia. Tal vez hay algo en mí que tiene de ermitaño, después de haber tenido que ver tanto con las redes sociales, estar en medio de otro volcán, el volcán del totalitarismo cubano, ahora volcado a esta desgracia que está ocurriendo con la administración Obama. Y, bueno, tal vez he venido aquí para ver si, un poco trabajando para el futuro, en otras instituciones, para otro momento histórico, pues tener también la voz de los cubanos libres, que no nos vamos a quedar callados y no nos vamos a contentar con las migajas, cualquiera que sea este pacto que esté teniendo entre Estados Unidos y Cuba. Tú sabes bien, porque ya en la Internet está dando vuelta, hay numerosas corrientes, algunas que dicen, tiene toda la razón del mundo, con las comunicaciones como son hoy, Orlando puede hacer su trabajo desde el punto que se le antoje en el planeta. Otros dicen, bueno, es más cómodo acogerse a un plan de estos, porque en Estados Unidos hay que estar corriendo detrás del 9 a 5 para buscar un salario. ¿Qué les dices a ellos? Mira, siempre es muy fácil criticar al exiliado, siempre es muy fácil criticar al disidente cubano, que depende de las ayudas extranjeras. En Estados Unidos yo no acepté ningún tipo de ayuda, ni food stamp, ni ayudas a los efectos de la residencia. Esta beca no paga salario, esta beca te ayuda a estar en un pequeño apartamento de Reyabig, que el ayuntamiento de la ciudad es tan generoso como para pagarte la renta, pero te da un estipendio para comida. O sea, no te están dando ningún tipo de salario, no te están dando ningún tipo de facilidades, que no sea tener un lugar seguro donde no llegue el castrismo y donde tú puedas terminar una obra que después pueda ser publicada. O sea, son becas bien, bien, bien precarias, pero de un gran impacto político y por eso la tomé. Me quiero construir... Perdóname, ¿estás solo o con familia? Estoy solo, estoy absolutamente solo en Islandia, pero te repito, rodeado del calor donde quiera que estemos en las redes sociales, lanzando la campaña Cuba Decide junto con Rosa María Payá, trabajando por la campaña de que no se nos muera el grafitero del sexto que está en una cárcel cubana en estos momentos aislado, no sabemos en qué situación está, lleva tres semanas de huelga de hambre. O sea, sigo tan conectado como siempre, simplemente desde un rinconcito, como bien tú dices, helado y con volcanes de la cima del mundo, donde tanto tuvo que ver estos acuerdos con Reagan y Gorbachev, que de alguna manera acabaron con el totalitarismo soviético. Ah, sí, por cierto, ese es un punto muy simbólico, porque ese lugar donde estás tú, no en ese apartamento, pero sí en esa ciudad, precisamente hubo una reunión cumbre de la época esa de la Unión Soviética, y fue parte del comienzo del desmantelamiento de lo que se transformó en la caída del comunismo en Europa. Perdóname que insista un poquito más con el tema de por qué no seguir en Estados Unidos, donde tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, y donde, por más que, como me has explicado, las comunicaciones llegan a la misma velocidad desde cualquier parte del mundo, pero hay una presencia física que es más fácil y tal vez hay más influencia dando una conferencia en una universidad estadounidense y que vengan los estudiantes y le pregunten al activista cubano en persona que a este tipo de contacto, que por supuesto no tiene la misma presencia. Sí, tienes toda la razón. Yo he estado dos años dando conferencias en diferentes universidades. Nueva York queda a cuatro horas de un avión de aquí, solamente falta que existan los contactos. Yo tengo el tiempo, puedo administrar mi tiempo, puedo trabajar una semana, 15 días, un mes, en cualquier universidad u otra institución que organice algún congreso o algún evento que tenga que ver con la disidencia en Cuba. Tal vez también tengo un poco de resentimiento con los Estados Unidos, un país que he visto cómo se ha volcado, o sea, huyendo del castrismo, el castrismo llegó hasta la mismísima corazón de los Estados Unidos, hasta Washington DC. Allí vi las campañas pro-castristas, allí vi cómo las cartas a Obama estaban anunciando esto que estaba pasando, vi editoriales del New York Times anunciando esto que estaba pasando y todavía, como bien has dicho tú en tu programa, se anuncian nuevas y nuevos dramáticos anuncios. Yo no sé si acaso se está hablando de que ya Cuba va a formar parte de la Unión Americana en una especie de capitalismo de Estado o si tal vez se está hablando del fin de la ley de ajuste cubano o de maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Cuba. O sea, lo cierto es que tengo un poco de, yo diría, resentimiento, para no usar la palabra asco, de lo que ha estado ocurriendo con la política norteamericana respecto a la tiranía cubana. Y no suena cuando planteas eso como la solución cómoda, la de huir del lugar, en vez de enfrentarlo, en vez de escribirle al New York Times o pararte en la puerta con un cartel diciendo lo que piensas y generar opinión aquí. Sí, absolutamente. Puede haber algo de eso. También había una sensación de ridículo muy grande de escribir y escribir réplicas y cartas al editor y era como un proceso desgastante que estaba decidido políticamente. O sea, es un poco como que he cambiado la trinchera, tal vez a la izquierda europea, tal vez a la socialdemocracia europea, tal vez a la democracia cristiana europea. Todavía también tenemos donde trabajar aquí, tal vez de cara al futuro. Estados Unidos es como un frente de batalla que se perdió. Ahí están los millonarios de Miami, muy cerquita del estudio de ustedes. Ahí están todas las organizaciones que se han hecho. Ahí está el exilio cubano pagando la dictadura cubana con las remesas, con los viajes. Y es de repente una situación que yo también me sentía un poco humillado y un poco ridículo. Entonces, bueno, sí, es cómodo en un sentido, pero como bien sabes, también se paga un precio en soledad, se paga un precio en... bueno, en el corazón que lo estás alejando de tu tierra. Pero voy a trabajar un poco desde esta zona del mundo y aquí me tienen para lo que haga falta. Orlando, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es más de la medianoche allí en Reyhavik, en Islandia. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muy amable. Orlando Luis Pardo, desde la capital islandesa. Perdón.